¿Vale? Vamos a ver un poco la parte cliente, del punto de vista arquitectónico, ¿eh? No me voy a meter ni con la tecnología ni con la gramática, eso ya lo veréis paso adelante. Pero vamos a verlo desde el punto de vista arquitectónico. Entonces vais a ver que en la parte de presentación de ángulo tenemos este tipo de estructura, que es, tenemos una plantilla que va a contener el HTML que es la vista, ¿vale? Entonces vais a tener que hacer mediante HTML, mediante etiquetas especiales de ángulo por lo que se va a considerar la vista. ¿Qué lo tenéis que ver con una plantilla? ¿Eh? Con una plantilla. Esta plantilla hay una dependencia, bueno, no la hay exactamente con el componente, ¿vale? El componente que va a ser la clase Java, o la clase, bueno, no Java en este caso, la clase de Javascript, que contiene los datos, o TypeScript, que será en este caso, contiene los datos exactos que tenemos que mostrar en la plantilla, ¿vale? Existe lo que llama una conexión de tipo, no hay dependencias, pero hay una doble conexión, es decir, si vosotros, el cliente interactúa con la pantalla, con la vista y la toca, producirá eventos que serán traducidos en los datos que tenga el componente. O si tú modificas un dato al componente, se verá reflejado en la vista, ¿vale? Existe lo que es la conexión, lo que es el binding de propiedades, o el binding de eventos, o sea, hay doble conexión, pero no hay dependencias porque eso se lo cobre el framework por detrás. No lo tengo que hacer yo. Si lo tuviera que hacer yo, tendríamos aquí la doble dependencia, ¿vale? ¿Lo veis? Pero como lo hace el framework, para mí no existe una dependencia. Yo tengo dos elementos, que es la plantilla, que será código tipo etiquetas de HTML, ¿vale? Y luego tengo por la parte el componente, que es mi clase de TypeScript, que tiene los datos. Vale. ¿Qué voy a tener aquí como atributos? Los valores que aquí se van a presentar. Los valores que aquí se van a presentar. Si yo, si en algún momento estos valores se modifican, la vista se actualiza automáticamente. ¿Lo veis? ¿Qué patrón es este? Observador. ¿Lo veis? ¿Qué tenemos? Cuando tú tocas las vistas, van a alterar esos atributos. Y cuando tú estos se tocas, se muestra aquí. Que han hecho un observador. ¿Vale? Pero no han hecho por detrás con el framework de Angular. No lo vemos nosotros realmente. Entonces, ¿qué va a tener el componente? Eso es importante. Dos tipos de métodos. Y tenéis que distinguirlos de qué tipo estoy haciendo en cada momento, ¿vale? Dos tipos de métodos. Los que se consideran métodos de presentación. Es decir, cuando el cliente interactúa con la vista y lo que está haciendo es alterando la propia vista. ¿Vale? Alterando la propia vista. Por ejemplo, si tú tienes, imagínate, tienes un formulario y lo puedes poner en modo avanzado o en modo sencillo, en modo básico. ¿Qué haces? Entonces, le metes un checkbox que si tú activas, el formulario crece para que pongas más campos. O si quitas el checkbox, el formulario se hace más pequeño. ¿Lo veis? Entonces, ¿eso cómo se traduce? Que al que yo toco el checkbox del formulario, se dispara un método que altera la vista. Entonces, lo que haces es, parte del formulario la ocultas o parte del formulario la presentas. ¿Lo veis? Entonces, tenemos métodos que son pura vista, que son montar la vista, que es a través de lo que toca el cliente en la propia vista. ¿Vale? Y luego tenemos lo que llamaremos los métodos de negocio, que son los que, o métodos de servicio, que tenemos que lanzar hacia la API REST. Por ejemplo, si el cliente coge la vista y lo que te hace es, ha pulsado para, quiere saber la lista de artículos que tienes en tu base de datos, eso sería una operación de negocio. ¿Vale? Y tenéis que distinguirlos, ¿eh? Los métodos, las presentaciones, o que son pura vista, se quedan aquí, ese código. Por lo tanto, estos métodos de presentación se implementan en el propio componente. Y tenemos aquí dentro de este método, ese código. Que es para alterar la vista, jugaremos. Ahí, haremos mis algoritmos para jugar con la vista. Pero, si es una operación de negocio, si es una operación de negocio, lo único que hace el componente es delegar en la capa de servicios. No os pongáis aquí, directamente, atacar el API REST. Eso es una burrada. Porque la responsabilidad del componente, tiene dos responsabilidades. Una es, organizar la vista. Dos, hacer de puente para atacar la capa de servicio. ¿Lo veis? Es posible que los primeros ejercicios de Angular, claro, como estás aprendiendo la gramática, te haga ejemplos con todo aquí metido. ¿Lo veis? Pero verlos como estás aprendiendo la gramática. Aprendiendo cómo funciona Angular, que ya tiene su problemática. Pero luego, cuando montéis una aplicación, tenéis muy clara cuáles son los roles que hay que montar. ¿Vale? ¿Lo veis? Vale. Vais a ver que la plantilla que maneja etiquetas, ¿no? Pongo HTML porque realmente no es HTML, es HTML enriquecido. Realmente son etiquetas, pero no es HTML. Son etiquetas del entorno que tú utilizas de Angular. Si es Angular Material, pues etiquetas de Material. Si es Angular Bootstrap, pues etiquetas de Bootstrap. Depende de lo que utilices detrás. ¿Vale? Son etiquetas enriquecidas. Vale. Vais a notar que aquí podéis poner código. ¿Eh? Podéis poner código. Es decir, podéis hacer una expresión, un NOR con varias condiciones para establecer la propia vista. ¿Lo veis? Eso hay que evitarlo en lo posible porque como esto es una plantilla que maneja HTML enriquecido, ¿vale? El código donde hay que llevarlo, aquí a presentación. Entonces, es mejor que todas las operaciones que necesites hacer aquí se convierta en una llamada al componente. Y aquí pongas todos los métodos asociados a presentación. No cojas este código y lo incrustes aquí dentro, que técnicamente es posible. ¿Lo veis? Entonces, en la plantilla que debe tener, pues etiquetas nada más y llamadas a los métodos del componente. Por ejemplo, si tienes un checkbox que es ocultar un par de formulario, un par de campos, podríamos hacer ese código aquí dentro. Es decir, cuando pulsa checkbox, digo, si vale de cierto, oculto esto, si no lo presento. O puedo coger y llamar aquí. Descender a llamar aquí. ¿Lo veis? Y luego, a partir de aquí, este hace de puente nada más. Lo meto de negocio, simplemente es un puente con la capa de servicios. ¿Qué tenemos? Lo que es el modelo de presentación. ¿Vale? El modelo de presentación. Y lo tenemos aquí, el modelo. Todo el mundo depende del modelo, al final. Este modelo podría ser la respuesta de un servicio. Por ejemplo, si hemos hecho una petición de queremos ver un artículo, ¿qué tenemos aquí? El DTO de artículo, que es el que yo presento en la vista. ¿Lo veis? Y este DTO, normalmente, va a coincidir con el DTO que tú le escupes desde el API REST. La diferencia aquí, definimos los DTOs de otra manera. Lo definimos en TypeScript. Pero el contenido tenía que ser exactamente el mismo DTO que yo he utilizado en Java para escupir. ¿Lo veis? Vale. De los servicios, ya veremos cómo hacemos ahora esto cuando es más complicado. ¿Qué atacaremos? A mi API REST, que es el que me hace las peticiones. El API REST responde, con lo que ya habéis visto, que es un endpoint. Responde, va al servicio. El servicio responde al componente y el componente, ya a través de los modelos, prepara la vista. Y ya tenemos el proceso completo. ¿Vale? Hasta debemos estar concentrando en esta parte nosotros. Y esta sería la parte del cliente. ¿Lo veis? ¿Qué ocurre? Que evidentemente esto sería una aplicación demasiado pequeña. Esta no es la realidad. Esta es la realidad. ¿Qué nos vamos a encontrar? Que nosotros tenemos una estructura de toda la presentación. ¿Vale? Una estructura de toda la presentación. ¿Qué ha hecho Angular? Angular ha apostado por la composición. ¿Vale? A la hora de presentar las páginas, la única página que tenemos lo hace por composición. ¿Qué va a tener? Que tú vas a ver que tú coges tu página web, tiene una cabecera. Pues a lo mejor esto es la cabecera. Y luego, ¿la cabecera tiene un cuerpo? Este es el cuerpo. A lo mejor este es el pie. O este es el menú lateral. Entonces, ¿qué va haciendo? Que cada parte de tu presentación va generando subcarpetas que contiene esa parte. ¿Lo veis? Entonces, tenemos aquí a lo mejor la cabecera, aquí el cuerpo y aquí el pie. Vale, la cabecera, me hago mi código de cabecera para la gestión. El cuerpo, a su vez, el cuerpo tiene varias partes. Pues cada parte, otra carpeta. Cada carpeta tiene siempre el mismo formato. Que es la plantilla de HTML enriquecido, el componente asociado. Esto es un par que nunca se puede separar. ¿Vale? A partir de aquí, tiraríamos a servicios y demás. ¿Lo veis? Cada uno de estos tiene exactamente lo mismo. Vale. ¿Qué ocurre? Que dices, vale, pero es que este servicio que está aquí, también lo tengo aquí. Entonces, vale, ¿entonces qué voy a hacer? No voy a hacer copy-paste, ¿lo veis? Entonces, ¿qué haces? Se coloca una carpeta, que vamos a llamar compartida. Se suele utilizar este nombre, donde pone los servicios que utilizan varias vistas a la vez. ¿Vale? Lo que no se hace nunca es que esta vista 2-1 nunca jamás se comunica con la vista 2-2. No puede haber dependencias en este sentido. Solo puede haber dependencias en este sentido, hacia abajo. ¿Vale? ¿Lo veis? Entonces, ¿qué ocurre? Repito, eso se ve por los import. Tú vas viendo y dices, vale, si aquí hay dependencias, busco lo que estoy dependiendo de ambos y me lo bajo aquí abajo. ¿Veis cómo vas montando la estructura? Entonces, aquí pasa igual. La vista 2-3, si tiene una dependencia, tira de aquí abajo. Y ya va compartida. Y la metes dentro de esta carpeta, que es la vista 2. Por lo tanto, ¿es posible que se comunique la vista 2-3 con la vista 3? ¿Es posible? No. Es como mirarlo. Con esta estructura, los paquetes o carpetas, no puede haber comunicación lateral. Solamente puede haber comunicación de arriba a abajo a las dependencias. ¿Vale? Entonces, este solo se puede comunicar con el que está de abajo. Entonces, dice, vale, entonces, entre la vista 1 y la vista 2, si tengo cosas comunes, ¿qué voy a hacer? Lo saco fuera, lo pongo compartido, y esto es compartido entre la vista 1 y la vista 2. Y lo pongo aquí abajo, también llamada compartida. ¿Vale? Entonces, vamos a montar esta estructura, esta arquitectura en ángulo. ¿Vale? ¿Por qué esta arquitectura? Porque es la que recomienda ángulo. ¿Vale? Es la que recomienda ángulo. Podríamos hacer otras, pero ángulo se recomienda esta. ¿No veis cómo se va montando? Entonces, ¿qué ocurre? Fijaros que una petición va pasando por capas. Por ejemplo, este de aquí, es posible que tire del servicio genérico de la vista 2. La vista 2.1 tiene su servicio. ¿Qué es posible que tire del servicio genérico de la vista 2? ¿Qué es posible que tire del servicio genérico de la compartida? ¿Vale? Y finalmente, todo el mundo va al core. Y el core es el que ataca a la pirres. ¿Vale? ¿Este core qué es? Pues son esos servicios comunes a toda la aplicación. ¿Vale? ¿Por qué se separa? Porque es, evidentemente, yo voy a tener que hacer una llamada a una pirrest. ¿Qué vais a utilizar? Una clase especial de ángulo, que es HTTP. ¿Vale? Esa es una librería compleja, ¿eh? Es compleja. Entonces, si es compleja, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Cuando hay una librería por medio. Vale. Esta es tu fachada. ¿Entendéis? ¿Por qué es una fachada? ¿Por qué inventamos una fachada? Porque HTTP es complicado. Entonces, dices que yo voy a hacer mi llamada a setpoint y siempre son muy parecidas. Le tengo que meter el token en la cabecera de autorización. Le tengo que rellenar con los parámetros. Y claro, montar esta llamada todo con HTTP es montar lo mismo cinco veces. Y dices, joder, es que no lo reciclo ese código. No puedo estar copiando paste a lo demás. ¿Qué hago? Me monto una fachada y yo me hago una llamada genérica de tipo GET con todo muy sencillito. ¿Lo veis? ¿Qué es lo más fácil? Montar un builder. Que te va montando la llamada. Como la habéis visto cuando habéis hecho test. ¿Os acordáis con los test? Pues igual. Tú te monta una fachada, que él va montando un tipo builder, que lo voy enganchando, y así monta mi fachada y ya va la llamada. Entonces, ¿qué buscas tú? Hacer tu fachada que la entiendas bien. Porque HTTP no es trivial manejarlo. ¿Vale? ¿Qué ocurre con? Yago puede ser, tampoco sé exactamente cómo lo explica él, puede ser que haga los ejercicios y lo haga todo a pelo. Es decir, coja directamente del componente, utiliza HTTP para hacer la llamada. Porque os está enseñando la gramática. ¿Entendéis? Pero no tenéis que olvidar que, vale, una vez que ya aprendes, tenemos que volver a aplicar arquitectura. Dice, no, me hago una fachada que tiene la simplificación de las llamadas. Esta fachada, cuando ya la tienes bien depurada, que cuesta hacerla, cuando vas a ver que un servicio tiene que hacer a uno atacar a un endpoint, va a ser muy sencilla, porque tu fachada es súper simple. ¿Lo veis? Entonces, ¿qué haces? Simplificarte todos los servicios. Y al final es, tengo servicios locales, servicios generales, que ataca el core, que es mi fachada para atacar a mi API. Para que se me simplifique. ¿Qué meto en esta fachada? Pues todos esos aspectos que tienen todas las llamadas. Porque entenderéis que en todas las llamadas hay que meter un toque de seguridad. ¿No? Entonces, esa gestión me la meto aquí dentro, en la fachada. ¿Lo veis? Porque así ya la gente no sabe. Tú te logeas, y una vez que tengas el logue, hace el logueo del token, se quedará aquí el token, y a partir de ahí, todas las operaciones, tira de la fachada, que mete el token en la cabecera para lanzar la PIRES. Y así no hay problema de seguridad. ¿Lo veis? Entonces, hay que meter esa estructura. Entonces, cuando lleguemos al TPV, lo tenemos así, urbanizado. ¿Vale? Pues claro, como tenéis que empezar debajo, de poco a poco, pues imagino que vuestro primer ejercicio de ángulos será todo una malla de código entremezclado. Pero así siempre se empieza. ¿Lo veis, no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!